No todo es trabajo en estos días en la Intendencia Regional, pues los funcionarios están conmemorando su vigésimo aniversario después que se decidiera un 23 de abril de 1994 y bajo el mandato del presidente Patricio Elwin instaurar el gobierno regional de Tarapacá. Fue así que con una presentación de reyes y reinas de las alianzas participantes, el completo equipo de funcionarios de las diversas divisiones de la Intendencia se hizo presente en el Salón Jorge y Turra para recordar parte de la historia y recibir palabras de agradecimiento de la Intendente Lucia Vensperger. Estamos en una celebración importante, sobre todo para festejar a los funcionarios, los funcionarios que, como ahí se dijo, son los que permanecen en el tiempo, las autoridades estamos un tiempo determinado y luego hay cambio de ellas, pero los funcionarios que elaboran día a día por sacar adelante los distintos proyectos por ejecutar los fondos que tiene asignado el gobierno regional, que en definitiva van a mejorar la calidad de vía, merecen que sean celebrados, merecen, no es cierto, el reconocimiento de toda la región y un poco eso apuntaba hoy día esta celebración que se va a hacer durante la semana de este nuevo aniversario del gobierno regional. En la oportunidad, la misma Intendente y parte de los consejeros regionales entregaron estímulos a los funcionarios Yanela Arroyo, Nancy Castro, Sandra Arestequi y Germán Tobar, los cuales fueron reconocidos por sus pares como los mejores compañeros del año. En los próximos días, y tras una lucha por conseguir más votos, los funcionarios del GORE coronarán a sus reyes y con ello pondrán fin a las actividades que dicho sea de paso, según señalaron, han servido para volver a las tradiciones que se habían perdido como empleados públicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!